Vamos a conversar este día sobre las oficinas de transferencia tecnológica en las universidades. Como conversamos hace un momento, quisiéramos que por favor nos compartan la visión que tienen desde la academia sobre la importancia y el papel que juegan las oficinas de transferencia tecnológica. Comenzamos con Universidad de Galileo, por favor. Ok, gracias. Solo no sé si se escucha bien. Bueno, de las experiencias que tenemos o de la visión que tenemos en la universidad, es poder llevar la investigación que tenemos internamente a la industria. La universidad apoya mucho la investigación. De hecho, tenemos o contamos con varios departamentos o equipos de laboratorio de investigación. Perdón, laboratorios de investigación. Pero en la actualidad ellos tienen sus líneas de investigación muy separadas a lo que se quiere o se necesita en industria. Entonces, ahorita nuestra idea es poder enfocar esas mentes que tenemos, que tienen el tiempo, tienen la capacidad de poder resolver problemas en industria, tratarlos de enfocar a que resuelvan ese tipo de problemas y que podamos transferir desde la universidad esa tecnología. Gracias. Isabela. Nuestra idea es también tener un impacto en la sociedad. Igual que Galileo, la Universidad del Valle tiene varios centros de investigación. Son 11 centros que se dedican a diferentes cosas, desde la desnutrición, salvar el lago y demás. Nuestra visión como la OTT es poder convertir toda esta investigación que a veces es básica o aplicada en algo que le sirva a la sociedad para que cree un bien. También nos dedicamos bastante, nos hemos hecho un nombre como una universidad que investiga y a la industria ya nos busca. Y nos dicen, miren, tengo este problema, ¿será que ustedes pueden ver de ayudarme de alguna forma? Entonces, prestamos laboratorios o hacemos proyectos en conjunto. Gracias. Bueno, sabemos que la Universidad de Vinci está en su etapa de formación. Los índices podríamos compartir, ¿cuál es la visión con la que están haciendo esta oficina? Ok, gracias. Sí, nosotros estamos en una fase inicial y creo que es muy importante y pues todos los que estamos hoy acá nos unen en común ese hecho de querer hacer algo más que solamente estar en nuestras oficinas o en nuestros escritorios haciendo propuestas. Y uno de los desafíos más grandes que nosotros hemos encontrado es poder realizar un proceso que sea participativo y sobre todo en el interior del país donde no tenemos todavía esas oficinas de transferencia desarrolladas. Acá en la Ciudad Capital, yo sé, un poquito más adelante seguramente encontramos mucha gente que nos pueda apoyar y la hemos encontrado también. Pero en el interior del país, que es un poco lo que yo les puedo compartir de la experiencia, es diferente. ¿Cómo iniciamos entonces? Con pasar de buscar solamente los objetivos estratégicos y académicos y vincularlos realmente con el desarrollo. Porque somos parte del problema, pero lo principal es buscar ser parte de la solución. Y ahí es donde nosotros iniciamos ya con un proceso de investigación que nos ayude a poder montar una oficina de transferencia tecnológica y sobre todo que esto sea útil de igual manera como Universidad de Galilea y Universidad del Valle, no solamente a la academia, sino sobre todo a las empresas y a la sociedad, que es donde encontramos esa brecha tan complicada y tan difícil de reducir, porque cada año los informes, las estadísticas, siempre nos marcan esa desigualdad que sigue persistiendo. Y es donde también nosotros nos sumamos a entrar a esto, que definitivamente es un proceso complicado, pero no imposible y es donde nos encontramos actualmente. Gracias, Cindy. Conversemos también. ¿Cuáles son los principales desafíos que han encontrado en este proceso? Los principales desafíos han sido un poco que Guatemala tiene una deficiencia, porque lo debo decir como es, en el sentido de investigación. No tenemos mucha investigación y si tenemos investigación no pasa de las unidades donde se desarrolla. Y para poder aplicar un proceso de transferencia tecnológica que sea útil a las comunidades o a las empresas se necesita de datos, que es un punto de partida para posteriormente hacer ya el proceso de validación, pensar en un prototipo, pensar si funciona en el ámbito urbano o si va a ser funcional en el ámbito rural. Y yo partiría que ese es uno de los inconvenientes que hemos encontrado hasta el momento, que cuando queremos desarrollar, por ejemplo, en el tema de ACTEC, que en el occidente se da mucho, nuestros mentores que no son de Guatemala, lo que nos dicen siempre es, pero tienen muy poca información acerca de cómo se ha desarrollado los cambios climáticos, cómo lo están solucionando, qué propuestas han hecho, hay poca información. Entonces, un desafío es tener que hacer el proceso de levantar la investigación, de buscar fuentes de financiamiento, de encontrar las organizaciones que puedan apoyar y que también sean parte, porque una universidad, una unidad, una oficina no lo puede hacer solo. Necesita tener esa vinculación con más organizaciones del ecosistema. Muchas gracias, Isabela. ¿A ustedes cómo les ha ido? En nuestro caso, como ya tenemos un poco de experiencia, digo poca, porque la OTT lleva desde el 2018 de existir, o sea, no son ni 10 años que llevamos, nos hemos topado con la burocracia de la universidad, que hace que los procesos sean bastante lentos, y la industria que se mueve a pasos de gigantes, y nosotros que todavía vamos ahí lentos como tortugas, y dice sí, y la propuesta, ay, en un mes se la tenemos, y a la industria ya no le sirve en un mes. Entonces, toda esta parte de burocracia, la parte que la universidad, por cómo nos movemos en Guatemala, está exenta de impuestos. Entonces, no podemos facturar, y eso hace que a la industria también le cueste invertir en esta investigación, o en el producto que les podemos dar, ¿verdad? Y después cambiar el mindset, porque la universidad, o en general tenemos en mente que las universidades están ahí para dar personas calificadas a Guatemala, pero también para tener un impacto positivo en Guatemala, tenemos que transferir tecnología, tenemos que investigar, y eso a veces en la parte jerárquica de la universidad, todavía sigue en el mindset que solo damos clases, y realmente también transferimos tecnología, entonces necesitamos ver, de hacer todas estas herramientas para agilizar toda esta transferencia. Muchas gracias. Carlos, ¿qué es lo que ha encontrado en Galileo, que representa un reto para ustedes? Ok, gracias. Yo creo que la mayoría de retos se las tenemos en común, ¿verdad? Mucho de la velocidad de reacción que tenemos en la universidad, pues es parecido, ¿verdad? Que es igual. Creo que ese es uno de los retos, pero para poder agregar también lo que es la protección de propiedad intelectual, ¿verdad? También ha sido un reto en la universidad. Mucho de lo que, y también hablaron los expositores anteriores, ¿verdad? La mayoría de investigadores lo que busca es publicar, ¿verdad? Publicar, eso es lo que les sirve a ellos. Entonces, cambiar también esa forma de pensar, bueno, miremos antes de publicar si podemos proteger, ¿verdad? Si se puede proteger para después hacer esa transferencia, ¿verdad? Y también, como había mencionado anteriormente, ¿cómo es que los redirigimos a ellos para que, en vez de investigar lo que ellos ya tenían anteriormente, que investiguen algo que va a ser útil para una industria en específico, ¿verdad? Entonces, eso también ha sido un reto internamente, ¿verdad? Pero es algo que hemos logrado ir avanzando, ¿verdad? Hemos tenido buenos avances internos, además de los retos que han mencionado tanto Da Vinci y Del Valle, ¿verdad? Que los tenemos en común. Ok, resumiendo un poco lo que hemos hablado, las tres universidades coinciden en su interés de generar un impacto positivo en la sociedad. Muchas gracias por eso. Y también resumimos los retos en cuanto a la importancia de generar más datos, a fomentar la cultura de investigación, de innovación como país. La burocracia, un tema muy interesante, que no es propia solamente del sector público, sino que Víctor lo explicaba también, la importancia de que se hable el mismo idioma en todos los actores, ¿verdad? El lenguaje, la importancia de ese lenguaje, no solo de términos, sino también en prioridades. El por qué es importante el manejo del tiempo o el manejo de recursos o la priorización de temas. Y propiedad intelectual. Bueno, qué bueno que hemos cubierto esos temas que nuestros expertos destacaron esta mañana como importantes. Ahora les pregunto, comenzando con Carlos. A partir de lo que escuchamos en las primeras tres conferencias de este día, ¿qué lecciones aprendidas tenemos que podemos implementar en cada una de sus oficinas? O que creen viable que podría ser siguientes pasos. Creo que es bastante interesante el hecho de tener esa vinculación muy pegada de industria y academia, que mencionaban los expositores. Creo que es algo que nosotros hemos estado ahorita impulsando, ¿verdad? Y en lo personal es uno de los retos que tengo, ¿verdad? En poder tener mayor relación con industria. Y el escuchar, digamos, de que realizan cenas con altos directivos de las empresas, de que llegan también altos directivos de la universidad y que pueden platicar y demás. Creo que es algo a lo que podemos o que tenemos que apuntarle. Porque toda esa relación que vamos teniendo, que ahorita hemos iniciado, tal vez a niveles más bajos, ¿verdad? Pero el poder llegar a tener esa interacción entre universidad, industria y también Estado, ¿verdad? Creo que es algo que tenemos que seguir mejorando, ¿verdad? Gracias. Yo específicamente de James, con el de-risking, que es súper importante y es un gran paso que todas las universidades tenemos que tomar con nuestros proyectos. Y es algo, como les dije, sumamente importante, pero también es una gran tarea. Entonces, yo creo que no deberíamos de hacerlo separados por yo del Valle, tú Da Vinci, tú Galileo, sino que ya unirnos y hacer tal vez, no sé, reuniones entre las OTTs y apoyarnos mutuamente. También con las reuniones que mencionó, que se mencionaron. También nosotros tenemos un especial énfasis en propiedad intelectual que estamos trabajando, porque es un gran tema cuando la industria se acerca y entonces, bueno, entonces, ¿quién es el propietario de la idea, verdad? Porque a veces comenzamos a trabajar con industria y después ya tenemos un proyecto avanzado y no se habló nada de propiedad intelectual y es, ups, ¿y ahora qué hacemos, verdad? Entonces, sí, con eso nos apoyamos mucho con abogados, con firmas de abogados que están viendo de ayudarnos y el, pues, el así, tener un mindset abierto de compartir y no solo de todo es mío y yo todo lo quiero para mí. Gracias. Cindy. Concuerdo con, también con los expertos porque ellos ya tienen una oficina y nosotros consideramos que de lo principal es la vinculación. Yo me he quedado sorprendida personalmente en este año que he tenido la oportunidad de encontrar, incluso fuera del país, que las oficinas de transferencia tecnológica tienen una capacidad tan grande de compartir los conocimientos que ellos ya tienen, de ser mentores. Entonces, nosotros en unas semanas vamos a estar realizando un evento de manera colaborativa con la Secretaría, que es también quien se suma, gracias a estos esfuerzos que hace, por tratar la manera no solamente de generar un ámbito de inicio de la investigación y la aplicación para el uso de la tecnología, porque ahí viene la segunda parte. Yo debo investigar, debo tener información, debo validar para poder después hacer ya los prototipos y uso de la tecnología. Esa vinculación que he visto en otros países donde no existe, yo soy de una universidad, yo soy de un organismo, sino logran una vinculación territorial y eso es lo que los ha llevado, países como Chile, Argentina, Colombia, a que sus oficinas ya funcionen de una manera mucho mayor, que no se quede solo en la transferencia a sus habitantes, sino están pensando ya en transferir a otros territorios. Ya pensando en esto ya lo validamos en Argentina, que puede ser importante para Guatemala o qué necesidades tiene. Creo que eso es algo que debemos de tomar en consideración, porque el conocimiento y la capacidad que tenemos puede ser muy grande, pero cuando está fragmentada o separada, cada quien trabajando desde sus unidades, no va a lograr el impacto que se necesita. Y como bien ya lo comentaba también Universidad del Valle, el tema de los registros de propiedad. Cuando me tocó exponer un poquito de mi país en Argentina, me decían, ¿por qué Guatemala tiene pocas patentes a nivel Latinoamérica? Si tenemos ya pruebas, ya tenemos oficinas y quizá ese es un gran reto de llevar hasta esa última fase, de tener nuestras patentes para poder hacer esa transferencia y que pueda ser incluso para beneficio, no solamente a nivel industrial, sino también a nivel social, porque hay muchos temas que he visto en estos meses en otras universidades, por ejemplo en Quetzaltenango, que ellos ya estaban generando prototipos para salud. Pero falta ese último paso para que posteriormente se pueda buscar fondos, porque cuando uno busca fondos, no solamente a nivel nacional, siempre nos piden la patente, nos piden los registros, nos piden las pruebas y es donde nos hemos estado quedando un poco. Y eso es lo que tenemos de buenas prácticas de fuera y sobre todo el compartir ese conocimiento para lograr esa vinculación que necesitamos a nivel, no solo sectorizado, sino a nivel nacional. Muchas gracias. Como ustedes recuerdan, la secretaria Chang habló en su discurso de inauguración en la importancia de poner en común una visión de país en la que todos trabajemos unidos y nos alegra mucho escuchar que estamos en la misma sintonía, de saber que ustedes también quieren lo mejor para Guatemala y que están en la mejor disposición de trabajar por un objetivo que nos lleve a un mejor, a una mejor Guatemala. Gracias.